Aleluya, 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 Aleluya Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, Mejor, dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Es Cristo quien nos invita a acogernos a Él. La mirada de nuestra Madre es una mirada de sencillez, una mirada alegre, una mirada de recogimiento. Nos invita a recogernos en Jesús, su Hijo, a la adoración de nuestro Maestro. Y hoy más que nunca necesitamos renovarnos interiormente, pedirle a nuestra Madre que el Espíritu Santo venga y more sobre nosotros. Desde nuestro bautismo ya hemos sido consagrados, una renovación que parte del corazón y que se va extendiendo a la Iglesia. Una Iglesia renovada, una Iglesia eucarística, una Iglesia que adora a su Señor. Nuestra Madre, entonces, nos invita hoy a que bendigamos a Dios Padre, como dice los Efesios, la Carta de San Pablo a los Efesios. Dios nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y Dios nos elige en la persona de Cristo y por mediación de su Madre para que vayamos a Él. Humildad, confianza, recogimiento, alegría son signos de un cristiano renovado. Necesitamos renovar nuestro corazón a los pies del Señor, a los pies de Jesús sacramentado, nutrirnos con su palabra, vivir en esencia los sacramentos para que vivamos en estado de gracia. Pidámosle a Nuestra Señora del Rosario en cada momento que recemos el Santo Rosario por todas las intenciones del mundo, de la Iglesia universal. Orar por todas las necesidades que tenemos, aquellas circunstancias que a veces nos agobian, presentémoslas a nuestro Padre Celestial por mediación de nuestra Madre. Necesitamos renovarnos, restaurarnos siempre en la presencia de nuestro Divino Maestro. Amén. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. ¡Hosana en el cielo, hosana en la tierra! Bendito el que viene, en nombre del Señor. ¡Hosana en el cielo, hosana en la tierra! Bendito el que viene, en nombre del Señor. Cordero de Dios, que quinas el pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros Y danos la paz Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti Amén Cristo nos dice Tomen y coman Esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Bajo el amparo y protección de nuestra Santísima Madre Pueden permanecer en paz Nombre dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores Los toros angelicos Y en la...